¿Cómo se va a participar en el trabajo de los forenses? ¿Cómo se va a participar ahorita? Se basa en mi trabajo de campo etnográfico que estoy realizando todavía en Guatemala. Hace como tres años que empecé a trabajar este tema y es parte de una investigación postdoctoral sobre la exhumación de las víctimas. Además del rol de la exhumación dentro de los procesos de memoria, me intereso mucho en las prácticas de los actores y cómo desarrollan sus nuevas formas de tratar a los muertos. El trabajo de observación ha demostrado ser una herramienta esencial en mi trabajo. Durante mis investigaciones, pocas personas me hablaron de los casos inacabados o de los fracasos, aunque me contaban bastante sobre la dificultad inherente al proceso de exhumación. Y muchas veces mostraban actitudes desilusionadas. Y vamos a hablar de esa desilusión de los forenses sobre su propia práctica. Sin embargo, el tema del coloquio me habló mucho porque una de las primeras exhumaciones que observé fue una exhumación inacabada. Y bueno, es un tema que todavía estoy pensando, estoy adentro de las reflexiones, entonces les pido perdón porque mi presentación va a ser muy etnográfica. Les voy a describir bastante lo que pude observar y desarrollar unas reflexiones sobre este tema. Pienso que este proceso de exhumación inacabado es una forma de poner en forma muy explícita unas tensiones que quedan a veces escondidas durante este proceso de exhumación. Para hablarle de eso, tenemos que hablar primero, tengo que decir algo de la forma en que se maneja la práctica forense en Guatemala. Tiene unas particularidades relacionadas a la historia del desarrollo de la práctica forense y la historia propia del país. Se desarrollaron las exhumaciones después del violento conflicto armado que conoció el país. Más que todo fueron en los años 80 que hubo una gran violencia, masacres que más que todo se mató a poblaciones indígenas. Bueno, voy a pasar rápidamente sobre la historia del país. Solo cabe decir que durante las negociaciones de paz se discutieron los derechos de las víctimas y se señaló esa necesidad de recuperar a los restos para volver a enterrarlo. En esta época, en los años 90, a finales de 90, el Estado ya había vuelto democrático, al menos en teoría. Y supuestamente el Estado era el que tenía que tomar a cargo las exhumaciones. Pero en realidad, el Estado nunca ha proporcionado los recursos humanos o materiales necesarios. Y esta falta de Estado, aunque no ha facilitado las exhumaciones, pero dejó abierto un espacio para la innovación en la forma en que los forenses hicieron su práctica. Se formaron varios equipos forenses independientes que comenzaron a trabajar en la década de 1990 al final, como 96, 98, etc. El objetivo de esos equipos era de exhumar e identificar a las víctimas de las masacres cometidos en su mayoría por el ejército. Bueno, en su totalidad casi. Y desarrollaron sobre el modelo argentino. Y se trataba de devolver los restos a las familias, pero también dar a conocer la verdad sobre la violencia del conflicto. Los equipos fueron conformados por guatemaltecos con una capacitación del extranjero, pero la mayoría de ellos fueron arqueólogos de su formación principal. Y solo para reflexionar sobre lo que usted decía, la mayoría de ellos me dijeron que es muy importante para ellos incluir a las familias de víctimas, porque no es la misma cosa de tener una piocha para buscar un cuerpo o para buscar una cerámica. Eso es la forma en que me explicaron por qué es muy importante que tienen una relación con las familias de víctimas. Bueno, ellos contaron con este apoyo internacional a principio para capacitación y financiamiento. Todavía es el caso, pero el financiamiento va cada vez bajando. Bueno, cabe decir que en consecuencia de este, de la ausencia del Estado, hay una gran cantidad de actores que participan en las exhumaciones y a veces es un poquito complicado de identificar a todos. Puse aquí unos de los actores principales, pero no voy a desarrollar este tema. El tema que sí le voy a hablar un poquito es que hay un alto grado de porosidad entre los espacios científicos y los espacios destinados a los familiares de víctimas. Y eso es una decisión de los equipos forenses. Eso es un ejemplo, es acerca del laboratorio de análisis de la FAFGE, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, tienen un altar y un lugar de oración para recibir a familiares de víctimas. Como lo dije, los familiares pueden observar las exhumaciones, pero también se les da a conocer el trabajo forense, se les invita a visitar el laboratorio y aquí pueden ver una antropóloga de la FAFGE que está explicando su modo de trabajo a los familiares, igualmente aquí. Una forma en que me lo dijeron es, trabajamos para ellos. Así me explicó esa cosa una señora de la FAFGE. Es importante decir también que es una estrategia tener esa relación, digo estrategia en una forma muy positiva, para no tener como una actitud de desconfianza y de duda de parte de los familiares, porque eso existe mucho. Igual como Doroté les había hablado, hay muchos rumores de que los antropólogos forenses venden los huesos, les dan a comer a perros, etcétera, etcétera. Entonces, los antropólogos forenses construyeron su relación con la población, los familiares de víctimas. Última cosa que tengo que decir es que el trabajo forense se había desarrollado en los años 90 con la idea que los equipos iban a trabajar sobre las masacres del Estado. Entonces, es un trabajo largo, pero puntual, delimitado. Pero tras pasar el tiempo, se dieron cuenta que había que integrar a este proyecto de exhumación un número muy grande de víctimas, incluyendo los desplazados y los que están en cementerios clandestinos. Y entonces, ahora tenemos una cantidad de víctimas muy importante y desde más de 15 años que empezaron las exhumaciones, hicieron como un 2% o 10% al mayor número. Bueno, la exhumación que observé estaba uno de esos casos de personas desaparecidas. Bueno, como lo dice el nombre, fueron personas, eran trabajadores en una finca, en una finca de café, y bueno, un día no se supo nada de ellos. Estuvieron buscando a unas nueve personas. Y yo acompañé dos arqueólogos forenses que iban a hacer las excavaciones en esa finca de café, que es una propiedad privada, después de un tiempo bastante largo, porque el dueño de la finca esperó seis meses antes de aceptar a la exhumación, que ya estaba en un proceso judicial desde varios meses. Entonces, estaba un poco complicado para tener la posibilidad de tener acceso a este lugar. Esa finca, bueno, de manera clásica en Guatemala, es una plantación en la costa cafetalera, y todos los familiares de víctimas son también trabajadores del café, y tienen relaciones y tensiones con los dueños de la finca, y vamos a ver otros personajes. Entonces, cuando llegamos a la finca, estuvieron yo, los dos arqueólogos forenses, también un abogado que el dueño de la finca había mandado para verificar lo que estaba pasando con la exhumación, varios fiscales del Ministerio Público, y también el gerente de la finca. Esa situación contrasta con la mayoría de mis observaciones previstas, porque los observadores exteriores, que son el abogado y el gerente de la finca, normalmente, raramente se pueden tener ese tipo de observador dentro de la exhumación. Y en este momento, la presencia de representantes del Estado y del dueño ha revelado relaciones de poder muy fuerte. Se podía ver primero en la repartición de la palabra. Cuando llegamos en el lugar de las exhumaciones, el abogado fue el que tomó primero la palabra, frente a toda la gente reunida, y él tomó la palabra en frases muy cortas, en voz alta, y siempre dirigidas a los oficiales. Pido al arqueólogo forense que se les explique lo que va a hacer, para que pueda tomar nota. El arqueólogo tomó la palabra en este momento, y empezó un discurso para recordar que había habido una denuncia. Hay que salir de duda, dijo, vamos a excavar en los lugares diseñados, tres ubicaciones alineadas entre los cafetales, marcados por depresiones en el suelo. Y finalmente, después que el arqueólogo explicó un poquito lo que se iba a hacer, habló un representante de las víctimas, un hombre que se llamaba Mario, que saludo a la asamblea, que le agradece a Dios y anuncia, nosotros somos familiares de víctimas, él habla un poco, vamos a buscar hoy, tal vez vamos a encontrar basura, tal vez de lata, y tal vez vamos a encontrar a los restos de nuestros familiares. Después de esta palabra, empezaron la exhumación, bueno, propiamente dicha, los hombres familiares de víctimas empezaron de excavar, son ellos que excavan. Y claramente se puede ver las diferencias en las relaciones de poder, se pueden ver, yo les puse las fotos aquí, en la edad de los participantes, claramente fueron, en su mayoría, jóvenes los representantes del Estado, el abogado, etc. En su 20, la mayoría de ellos, cuando los familiares de víctimas son personas mayores y hay mucho más mujeres dentro de ellos. Se podían ver también en su actitud física. Primero, cuando se empezó la excavación, los familiares de víctimas se acercaron a ver, pero muy rápido se van a sentar en la sombra cuando los oficiales se quedan de pie mirando, tomando notas, tomando fotos. Y el gerente de la finca, el caporal de la finca, que llevaba una camiseta militar, estaba grabando todo lo que estaba pasando con su teléfono celular. Y, bueno, tenía una presencia muy fuerte. Mientras seguían la exhumación, yo platiqué un poquito con una señora que se llamaba Liliana, y ella me dijo que estaba buscando a su padre. Llegamos dos horas después del principio de la exhumación, y el primer hoyo alcanza los 125 centímetros, y el arqueólogo dice que ya no vale la pena seguir excavando, que probablemente no hubo nada en eso. Entonces, van a cerrar, bueno, siguen el proceso para cerrar la fosa. En la fosa a la par, los dos hombres que estuvieron excavando, se ponen, bueno, con mucha esperanza, porque les parece que la tierra está más fina en este lugar. Y entonces empiezan a excavar esa parte donde les parece más fina la tierra, y después de un momento, igual el arqueólogo les pide de seguir por abajo, porque visiblemente no hay nada. En este momento me alejo un poco de la fosa, y esta señorita Liliana, con quien había hablado, me empieza a decir, viene a sentarte con nosotras, me siento con las mujeres, y apenas llego, empieza a hablar en voz baja, muy cerca de las lágrimas, y me dice, salieron los restos, no habían cafetales chiquitos cuando venimos, les plantaron y sacaron los cuerpos, eran puras sepulturas, les sacaron, y por qué por el café. Y ella me enseña al gerente con su camisa militar, y agrega, el de la finca, tan serio, tan enojado, es malo. Bueno, no voy a seguir mucho en la descripción de este momento de exhumación, pero hicieron cuatro hoyos, y después de este momento, cuando Liliana me dijo esas palabras, se sentía que ya no había nada de esperanza, de parte de las familias, de encontrar algo, y no encontramos nada. Al final, para cerrar, el arqueólogo forense reunió a todas las personas, explicando que iba a dar a cada familia un informe con los datos recogidos de los muertos, para elaborar la historia, ellos le llaman memorias, esos documentos que dan a los familiares. Y dice, para elaborar la historia, agregar esos testimonios que quedan evidencias. Y él dice, los que estuvimos buscando, no aparecieron, siguen siendo desaparecidos. En este momento, Liliana pregunta, ¿quede abierto el caso? Y el forense dice que sí. Y ella repite varias veces, con mucha satisfacción, ¿quede abierto el caso? Tengo un montón de cosas que decir sobre este momento y este día. Tal vez es interesante contrastarlo con una anécdota muy corta, que me contó uno de los antropólogos forenses de la FAFGE, sobre una exhumación donde sí se encontraron restos, pero muy tarde. Y él me contó que estuvieron los familiares de víctimas, y en este caso también estuvo un señor con una camisa un poco militar, y que él se sabía que estaba parte de las patrullas, que apoyaron a los militares en las masacres. Y él me contó que estuvieron excavando, excavando por un largo tiempo, y la señora que había puesto la denuncia, se podía ver su cara muy pálida con el tiempo que pasa, y me cuenta, y el patrullero se podía ver que se empezaba a detener una cara con risa, y que estaba así como burlándose de la señora, y cuando aparecieron los restos, el antropólogo me dice, la cara de la señora con un alivio tan grande. Y contrastan, me parece interesante que en esos dos casos, hay, mirando desde atrás, esta persona que hace recordar a los patrulleros el poder militar. Y en este caso pienso que los actores que pertenecen al poder del Estado también tienen un rol un poco similar. Y claramente, en esos dos casos, no es solo que cuando no se encuentran los restos, bueno, la gente no puede enterrar a sus familiares, cerrar el duelo y todo eso, pero también son dos discursos sobre el conflicto armado, un pasado reciente, que todavía pesa mucho en la vida de las personas, que están así enfrentándose. Y en el caso de la exhumación que les acabo de describir, me parece muy interesante de ver que la gente, se puede ver en el discurso de Mario al principio, tenía en la mente la posibilidad de no encontrar a sus familiares, pero no de no encontrar nada. Dijeron, tal vez vamos a encontrar latas, o tal vez vamos a encontrar basura, pero fosa completamente vacía. Y bueno, eso hay que relacionarlo con el hecho que, casi siempre en Guatemala, las exhumaciones se hacen a base de testimonios, porque los métodos técnicos para ver en la Tierra, bueno, muchas veces no sirven mucho, por varias razones que no voy a describir aquí, y que los archivos son muy pocos y no se le puede ver. Entonces, todo lo que tienen son testimonios, testimonios directos de gente que enterraron ellos mismos a los muertos, o testimonios indirectos que se les contaban a los hijos, etc. Entonces, es la palabra de los familiares que permite esas exhumaciones, y también en un caso como este, donde no se encuentra nada, claro, el arqueólogo forense al final les dice, quede abierto el caso, eso es cierto, pero para que se lleve realmente una otra exhumación, la necesidad de encontrar nuevas informaciones está en las espaldas de las familias, porque ellos son los que primero hacen ese trabajo de buscar a nuevos testigos, nuevas informaciones. Entonces, en este momento, cuando no encontraron nada, ni siquiera una explicación de por qué esos tres lugares parecían tonto a tumbas, como dijo Liliana, eran puras sepulturas. Ellos estuvieron seguros que aquí estuvieron sus familiares, y el hecho de no encontrar nada, llevo muchas, muchas sospechas. Y el ambiente era como muy, con muchas tensiones. Entonces, en este momento, la experiencia contradice la certeza que tenían los familiares, y sin dar ninguna explicación de por qué la tierra estaba más fina, de por qué se parecía. Lo que constituye una experiencia emocional muy brutal. Sin embargo, en este caso, se reveló vacío, pero en la mayoría de los casos, la experiencia de los habitantes de su propio lugar está muy valorada por los antropólogos forenses. Muchas veces, cuando platiqué con ellos, cuando ellos tienen que escoger de ya parar de buscar a los muertos, me contestaron, bueno, los habitantes sí entienden porque ellos conocen la tierra, son campesinos en su mayoría, y pueden ver, ellos también pueden entender cuando les explicamos el color de la tierra no ha cambiado, y bueno, no hay indicios para seguir buscando. Ahora, bueno, se entiende que, al menos en este momento, se sintió muchas tensiones, y se sintió muchas tensiones porque había tensiones previstas a esa exhumación, claramente. Esa presencia del señor de la finca, esa presencia del abogado, y la forma en que ellos estuvieron como mirando de muy cerca lo que se pasaba en la exhumación, claro, el facto que el dueño, espero seis meses antes de autorizar de entrar en su finca, hubo, todo eso se conjugue para dar muchas sospechas a los familiares. El punto de vista de los antropólogos forenses es diferente, claramente, y para ellos hay que pensar que este trabajo se inscribe en un tiempo largo o muy largo, porque ellos ya tuvieron muchas experiencias de fosas vacías, y en estos, en unos casos, la acumulación de esos fracasos llegó a darle un conocimiento histórico más que todo sobre las prácticas de matanza en Guatemala. Hay un caso muy interesante que es, voy a regresar en esto en un momento, que es una zona militar de Cobán, buscaron muchos desaparecidos en el alrededor de la ciudad de Cobán y no se encontraban nada, nada. Y un día empezaron de exhumar en este destacamento militar y se encontraron más de 500 personas. Y entendieron, entonces, que la forma del ejército fue de detener a personas en varios destacamentos, pero la matanza se hizo realmente en el Cobán, en este destacamento. Además, los antropólogos forenses están en un trabajo muy largo y ellos lo saben. Esa foto es de la bodega de la Fafje y eso es una habitación de muchas, llenas de esas cajas que cada una contiene una o más víctimas que fueron exhumadas, pero que no se pudieron identificar o todavía no se llevó a cabo el proceso para devolverle a sus familias. Entonces, los antropólogos forenses están realmente en un proceso que es muy largo. Todavía tengo un poquito de tiempo. Muy bien. Eso no es decir que no se dan cuenta de la dificultad que es para los familiares, claramente. Un antropólogo forense me dijo y pienso que Dorote usó el mismo término, que eso es un caso de revictimización de las familias. No estoy segura de entender perfectamente lo que él pensaba cuando habla de revictimización, pero me parece que en este caso el contexto de esa exhumación con tantas tensiones con los fiscales y la presencia del representante del dueño es como una mise en scène, una... ¿Cómo? Puesta en escena. Puesta en escena. Puesta en escena, claro. De, finalmente, las formas en que el Estado está fallando a esos familiares de víctima. Realmente no funciona lo que el Estado está supuesto hacer y él está supuesto dar, bueno, estar el guardián de los derechos de las víctimas, lo que no se hace y en este momento las dudas que llegan, las sospechas que tienen los familiares de víctimas no tienen posibilidad de exprimirse y no tienen respuesta. Yo apunté en el cuaderno que llevaba conmigo en este momento que la forma de hablar de Liliana en este momento estaba muy típica de la forma en que se habla en Guatemala del conflicto armado, es decir, con palabras cuidadas, en voz baja, con rumores. Y ella, mientras estuvimos caminando para la última fosa, ya no se tenía nada de esperanza de encontrar algo, ella estaba por un parte haciendo bromas muy fuerte diciendo ah, les van a picar los gusanos y por otra parte hablando en voz muy baja a mí y a la otra señora arqueóloga forense, las dos únicas mujeres y si puedo decirlo así, las dos que tenían menos poder para ayudarla, estaba hablando a nosotras en voz muy baja, mira, Dios perdona mi boca pero sí tengo mis sospechas y intentaba comunicar esas sospechas, esas dudas, pero les comunicaba a las personas bueno, más susceptible de escucharla pero no más susceptible de ayudarla y eso fue interesante y difícil pero interesante para mí porque en manera general cuando las exhumaciones se llevan a cabo se encuentran restos los equipos forenses de Guatemala crearon muchas tácticas para para platicar con las familias de sus dudas para tomar en cuenta sus dificultades ya tienen varias tácticas para 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 interesarse en eso pero cuando no se encuentro nada había un vacío también en las herramientas a disposición de los arqueólogos y ya no tenían nada para 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 comunicarse con las familias de víctimas también pienso que la presencia de tantos fiscales y del abogado llevo hizo que ellos como se pusieron más atrás en su rol de experto científico y nada más y normalmente no es un rol que 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 es el único que tienen durante exhumación tienen este rol y lo hacen muy con mucho serio pero también tienen otros roles y ellos no solamente cuando hablo de porosidad al principio no solamente es que dentro de los espacios hay una mezcla y que las familias pueden entrar dentro de los espacios científicos pero también los los especialistas forenses se involucran por ejemplo en los espacios rituales ellos participan ellos dan de su persona en este caso bueno golpeamos contra un muro un poquito y se sentía bueno bastante tristeza aunque para para bueno para aliviar un poco esta declaración de revictimización el mismo el mismo trabajador de la FAFGE que me habló de esa revictimización me dijo pero no es totalmente igual aunque no encontramos si buscamos y bueno pienso que claro es también una una táctica de discurso porque los antropólogos forenses no quieren tampoco confrontarse de manera demasiado fuerte con los fracasos porque nadie quiere decir que ahí lo que hicimos no sirvió para nada pero pienso que la verdad si tiene sentido porque aunque el Estado bueno falla a esas personas todavía el hecho de que se busca a esas personas no es igual como que no se hizo nada y no se encontraron y pienso que ya pasa el tiempo entonces me voy a parar aquí muchas gracias